¿Qué es el Día Internacional del Animal y el Día de la Fauna Misionera? La participación de los chicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones de distintas carreras. La actividad se llevó a cabo desde horarios de la mañana y se pintaron distintas figuras de animales en el asfalto. La participación de los chicos fue hermosa, fue una actividad hermosa, una experiencia nueva porque nunca la habíamos realizado. Y tuvimos el acompañamiento de las instituciones como Vialidad Provincial, por ejemplo, que estuvieron todo el tiempo acompañando y enseñándonos las distintas técnicas para dibujar las figuras. Fue un día que estuvimos haciendo laboratorio de física, esperando al profesor de física. Vimos que estaban pegando justamente los anuncios, las carteleras. Y bueno, me impactó mucho el nombre, SOS Fauna, y automáticamente una imagen de un yagualete muerto en la ruta, digamos. Entonces, me acerqué y empecé a informarme de qué se trataba. Y bueno, a los dos días me inscribí para el viaje, para la jornada en sí. Y bueno, me inscribo, me anoto porque realmente soy una persona que me gusta participar, conocer, participar, ayudar en lo que sea. Y mucho más en lo que sea tanto el cuidado de la selva, del monte, de los animales. Entonces, es más por eso que participé, digamos. Yo siendo estudiante de Ingeniería Forestal, nosotros recibimos la formación mucho más allá de lo que sería la parte de la producción e industrialización. También de la parte del cuidado del medio ambiente y del bosque nativo. En nuestra provincia, ya que hay poco bosque nativo, me pareció muy buena esta formación que tuvimos. Y qué mejor que cuidar lo poco que nos queda, haciendo concientización, así como lo que fue este encuentro. A mí me pareció muy bueno y fue como que muy impactante ver animales, animales de nuestro monte nativo, tan de cerca como fue el venado que avistamos. Fue excelente, ya que nunca me imaginé, digamos, que en esta jornada hubiera tanta participación de entidades, tanto públicas como privadas, ya que estuvo la empresa que se va a encargar de la realización del nuevo asfaltado. Estaban los de Vialidad, estuvo también la ministra. O sea, es uno en esto. Y estaría bueno que se siga realizando este tipo de concientización, porque por ahí hay mucha gente que pasa, ve todos los días monte, y como que no sabe qué hay realmente ahí, o lo poco que hay, o el cuidado que hay que tenerle. Algo que no esperaba ver fue que cuando fuimos a ver el río, que pasaba ahí cerca nada más, yo, digamos, avisté un venado. A primera impresión pensamos que era de plástico. Y bueno, con los chicos que estuvimos viendo nos empezamos a reír, mirá cómo van a poner un venado de plástico acá. Y bueno, nos empezamos a acercar para ver el venado de plástico, y en ese momento se empezó a mover, y ahí todos sacamos las cámaras, sacar fotos, grabar, hacer videos. Y bueno, fue emocionante, y fue muy chocante ver un animal silvestre, que yo antes no lo había visto, y verlo así, tan de cerca, y ver en su naturaleza cómo interactúa, o sea, cerca del río, comiendo, estaba pastando, digamos. Y bueno, obviamente después cuando nos avistó también a nosotros, se fue, pero fue muy impactante ese momento, digamos. Fue una linda jornada, y el tiempo acompañó, que era lo que más esperábamos, que fuese un lindo día, en cierto, y un lindo día de sol.